Música Buenos días mis amigas hermosas de Tierra de las Flores como están ustedes, como amanecieron en esta hermosa mañana yo ya vengo de darle comida a los caballos darle su concentrado pues y ya tomamos café, ya comimos tamales recalentados de ayer ayer nos acostamos temprano, sé que en otros lados celebraron hasta tarde nosotros no, nosotros aquí temprano comimos, hice unos sándwiches de pollo los tamales, Yahshua reventó un poquito cohetes y nos acostamos, un frío exagerado que estaba haciendo ayer amigos ya lavé los platos, bueno ayer los dejé lavados ya verdad pero ahorita ya lavé los pisamos ahorita en la mañana para que esté limpio eso estoy barriendo sacudiendo los muebles porque está ahí un tiradero ya van a ver como se sale basura aquí miren como sale polvo entonces estoy sacudiendo los muebles voy a pasar aquí por el polvo a limpiar y así también anoche ya como a las 8 creo y media vino Gaby y me trajo una canasta navideña que le llaman miren, muy grande esta trae café, trae chocolate, trae oreos, trae cereal trae melocotones, peaches, sopas de instantáneas picantes, azúcar miren todo lo que trae esta canasta navideña y me la trajo, es una de las grandes que me trajo y bueno, aquí la voy a estar abriendo también a ratito para acomodar las cosas es una bendición, verdad gracias a Dios y gracias a ella que me trajo esta canastita y pues yo voy a estar, como les digo tengo que lavar las toallitas de la cocina porque todas están sucias miren que ayer compré esta salsa para los sándwiches de campero pero la verdad es que no me gustó esta mostaza está muy dulce entonces tuve que ir a comprar otra de las que son de verdad mostaza esa, me fui a comprar ayer una bolsita porque ya había comprado esta y esta vale como 21 quetzales entonces me fui a comprar una pequeña solo para Yashua y para mí porque tampoco a él le gustó esta a Jordan si le gustó y a Sasso Jared también le gustó porque si comió también sándwiches de pollo y pero a Yashua y a mí no nos gustó entonces ya anoche pues nos acostamos temprano como les digo miren ando la blusa también que me regaló Gabriela me la puse un ratito anoche pero me la quité porque nos acostamos temprano entonces hoy me la puse de nuevo porque dije pues si verdad ya hice calenté tamales como les digo y bueno aprovecho miren esto lo voy a estar calentando es un pollo horneado lo voy a tal vez lo caliento para el almuerzo voy a ver si lo hago en el almuerzo para que coman los muchachos ahorita a Yashua le voy a hacer unos muchachos sándwiches que quieren miren aquí tengo los tamalitos aquí se hierve miren y así amigas tenemos aquí el champán creo que ese se llama ese pero sin alcohol aquí viene uno vamos a ver si este tiene alcohol vamos a chequear lo voy a abrir con ustedes aquí ayer lo querían abrir los muchachos y les dije no 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 lo vayan ahí que yo lo voy a abrir con las amigas miren este vamos a ver este es sin alcohol miren ahí dice sin alcohol esto lo vamos a dar para año nuevo Saso si entonces si miren aquí está esto ayer les hice un poquito de chocolate de verdad Saso y estaba muy bueno uno con leche y uno con agua bueno aquí les voy a ir mostrando lo que trae esta cajita trae esta galletita trae oreos trae estas que son como las como se llaman esas sprinkles trae más salsita verde salsa de natura para hacer pollo lisado pasta piches melocotones melocotones ajá más pasta sopita de estas trae frijoles miren trae más besitos angelitos les dicen aquí angelitos ajá más aquí viene café miren y más jalea de fresa creo que es esta también de fresa trae 5 libras de azúcar mucha azúcar y trae una rica como se llama esta riqui tiki como tiki una tiki riqui tiki es la canción una tiki para la gente bonita le dicen y trae una coca cola también miren para la gente fea para la gente fea dice Saso y también trae una caja de cereal Kellogg's esta está grandísima esta caja Saso esta canasta navideña y miren aquí está todo lo que trae la canastía ya Jarell ayer le sacó unas galletas me dijo a esa que quería si y bueno voy a estar acomodando esto y vamos a meter esta a la refri porque ahí tengo 3 2 que compró tu mamá Saso tengo 2 que compró la mamá de Saso otra que nos regalaron y el primero tienen la reunión ustedes allá verdad no quieren un poquito de esto es sin sin alcohol ah miren estas son las otras estas son las otras y hasta esta otra también que les regalaron que nos dieron el otro día esta es de es de fresa creo aquí está miren entonces la voy a estar guardando aquí normalmente solo quería mostrar esta la vamos a estar para el 31 la voy a vamos a destapar ahí yo iba a destapar una pero como les digo nos dormimos temprano entonces ya ya no se hizo nada pero si entonces yo voy a seguir aquí limpiando amigos continúen acompañándonos durante este día les vamos a estar mostrando lo que vamos a hacer hoy domingo verdad 25 de diciembre que todo el mundo ya hoy está descansando muchos están comiendo recalentados reuniéndose con sus familiares para estar todo el día hoy compartiendo porque es un día feriado en casi todos lados verdad saso en todos lados si entonces si amigas acompáñenos regálenos una huella de amor recuerden que aquí en tierra de las flores se les quiere mucho vamos a continuar aquí con la familia nosotros a ver que actividades hacemos ahorita le voy a hacer unos sándwiches a Joshua que tiene hambre y ahí continuamos gracias 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 gracias